¡Bua! ¡Hola, chico de Dios! ¡Maki, Maki! ¡De Roblox! ¡Bua! Mira, 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 estoy aquí con mis amigos Aron, que no puede hablar, porque de momento no podemos hablar con Aron, porque tengo que hacerme un disco, pero sí que tengo aquí también a mi amigo Héctor Toys. ¡Hola, Héctor! ¡Hola! ¡Hola! Oye, creo que me oigo un poco doble, Héctor, he bajado un poco el volumen, tío. Vale, 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 estamos aquí en un cooperativo, mira, Aron dice hola, 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 Aron. Yo no sé escribirle, ¿tú sabes escribirle? ¡Ah! ¿Te has caído, Héctor Toys? ¿Por qué te has caído? Vamos a escribirle Hola, pues ponle hola Hola, gron Vamos, esto es trabajo en equipo, chavales Uh, el azul es el bueno Ah, y el naranja también ¿Vamos a dar la vuelta por aquí o qué? Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Elige el azul o el marrón Tú tienes que... A ver, me meto en el azul y tú en el marrón Ahora, yo le doy aquí Porque yo tengo permiso Ah, vale, 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 yo tengo permiso para el marrón, entonces Ah, vale, 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 vale Entonces, ¿qué? Pero yo no hago nada en el marrón Ah, me he caído Estoy nadando, estoy nadando No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo subo? No puedo subir Me tortáis Esto es muy raro, ¿eh? No puedo subir A ver... ¡Ay, ay, ay! Pon agua, pon agua, pon agua Pon agua Ah, vale, vale, pon agua, pon agua Ahora, ahora, pasa, vale, pasa nadando Ahora, pongo el marrón Ponlo, 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 ponlo ¡Vamos, Aron! ¡Aron, corre, amigo! Venga, Aron se ve siempre el tío, ¿eh? Es buenísimo Vale, ahora, ¿qué? Marrón aquí, ¿qué? Uh, venga, subir, subir, subir Corre, corre, corre ¿Qué he preguntado, qué? ¿Qué he preguntado? Que si está en buen momento o se sale Ah, no pasa nada, que se quede, que se quede ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado panelizado, Stortois? ¿Qué te pasa? Vamos Le estoy escribiendo Ah, vale, 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 vale ¿Por dónde le escribes? Por el chat Sí Le digo, estamos grabando Ah, no pasa nada, pero que se quede Mira, aquí hay dos Mira, pues nos podemos servir Vale, tú pasa hasta allí Vale, ahora pasa, pasa, Stortois Pasa, pasa No, pero pasa entero ¿Pero qué? ¿Dónde estás ahora? Me he caído, me he caído ¡Hala! Aron, hay que ir a buscar a este tío ¡Hala! ¿Te has pasado? Vale, me mochardeo ¡Pum, me ha mochardeado! Vamos allá Venga, ponme agua Ponme agua Vale, correos Pongo este, Marrón Ah, no puedo Ah, no puedo porque no he pasado por la puerta, Marrón ¡Hala! Only brown activate Corre, Aron ¡Vadlo tú, Aron! ¡No, ponle agua, Aron! Ponle agua, que si no, no puedes salir Ponle agua Stortois, ponle agua, Aron No, ahora no puedes, que no tienes permiso del azul Madre mía, la estamos liando, ¿eh? La estamos liando para acá Baja tú ahora, bajad vosotros Espera, 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 espera Vale, pongo azul, pongo azul, pongo azul ¡Va, pasa, pasa, el Tortois! Tome agua Corre, pasa y dale al Marrón Dale al Marrón para mí Vale, Aron tiene Marrón Tú tienes azul el Tortois, ¿eh? Tienes azul Vale, va, que os pongo la escalera No, yo tengo Marrón Yo tengo Marrón Ah, vale, vale, dale, 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 dale Corre, queda por tiempo, queda por tiempo, queda por tiempo Vale, no te caigas No te caigas ahora, ¿eh? No te caigas, vamos, chicos Ya sabéis que si queréis jugar conmigo Tenéis que... ¡Ah, yo no puedo! ¡Ah, yo soy azul! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? La estamos liando, parda ¿Pero qué hacéis todo el rato? Vale, me voy a poner el Marrón Me voy a poner el Marrón otra vez Vale, estoy Marrón Ponte Marrón Ponte Marrón Voy, vale, he pasado Vale, venga, vamos Vale, que le doy a escalera Vamos Cuatro, tres, dos, uno Vale Vale, vale, vale Es que yo soy un poco malo en los Ovis ¡Ah, no! Me he morticionado Me he morticionado Espera, espera La estamos liando Vale, soy Marrón Soy Marrón Soy Marrón ¡Quédate, quédate, Tortois, quédate! Vamos, 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 vamos Vale, corre, Arón Pasa por aquí Arón Arón, amigo Pasa, corre Cinco, cuatro, tres, dos, uno Pum, vale Vale, Marrón Escalera Cuatro, tres, dos, uno Vale, cuidado con los láseres Cuidado con los láseres No lo pasamos nunca Chicos, si queréis jugar conmigo Dejad en los comentarios Vuestro nombre de Roblox Y mandadme una invitación E intento agregaros Y estoy pensando en hacerme un Discord Para que podamos hablar Porque, por ejemplo, con Héctor Toys puedo hablar Porque... ¿Dónde está Arón? ¡Aron, amigo! Héctor Toys Hemos perdido a Arón Hemos perdido a Arón ¿Qué está pasando? ¡Aron! Se ha caído, se ha caído Hay que estar a tope Vale, yo tengo marrón Tengo marrón, tengo marrón No pasa nada No pasa nada Lo ponemos ahí Ponle, ponle, ponle Arón, pasa Arón, corre Corre Arón Vete, se pone el azul No, no, bueno Bueno, donde quieras Ay, no, no, no He puesto este tiempo ¡He puesto este tiempo! ¡Correr, correr! ¡Que no llegáis! ¡Correr, que no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No, espera, espera Maki, Maki Vuelve, vuelve ¿Por qué? Porque me voy a poner azul Porque si no me pongo azul No podemos pasar algunas partes ¡Hala! Pues falta azul Vale, ya estoy Me pongo azul Me pongo azul Estoy marrón Vale, perfecto Vale, ponle ahí Pues eso chicos Si queréis jugar conmigo Dejad en los comentarios Vuestro nombre de Roblox E intento agregaros A todos los que pueda Vale, marrón, marrón Vale He muerto He muerto ¿Qué me estás contando? Oye, ¿pero que no vas a pasar De la primera parte o qué? Porque somos los más malos del mundo ¿Pero qué está pasando? Vale, a ver ¿Quién es azul y quién es marrón? Ahora soy los dos azules No, necesitamos dos marrones Bueno, es igual Con un marrón tenemos bastante Vale, ya está Yo soy marrón Yo soy marrón Yo soy marrón Marrón no Marrón no Marrón 5 Marrón 5 Es un grupito de música Bueno, bueno en FIFA ¡Opale! 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 Vale, un marrón aquí Y un marrón aquí va Venga, Aron ¿Dónde está, Aron? Está muerto ¡Aron! ¡Pero qué pasa! ¡Estaros quietos ya! ¿Pero qué estáis haciendo? Que no pasamos de la primera parte ¿Pero qué está pasando? Vale, tú quédate ahí Tú quédate ahí Yo le abro, yo le abro a Aron Abre, abre ¡Aarón! ¡Concentración! ¡Concentra, Aron! No, pero Aron Pasa por el azul ¡Pasa por el azul! Espera, me pongo azul yo Espera, espera, espera Me pongo azul Me pongo azul Espera, espera, espera Tenemos que llevar un azul al menos, ¿no? Vale, yo soy azul Vale, ponme suelo Ponme suelo atómico ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Venga, vamos ¡Pum, pum, pum! Vale, yo paso, ¿eh? Corre ¿Aarón no se muere? ¿Aarón no se muere? ¡Se ha muertracionado! ¡No! ¿Pero qué estáis haciendo? Bueno Me estáis mareando No sé, no sé Me estáis mareando ¡Aarón! No sabemos qué estamos haciendo ¡Aarón, salta el láser! Salta ¡Pim! ¡Pam! Toma gasitos ¡Pómbale! Va, me tenéis que pisar aquí Yo no puedo Only brown, connect it this Only brown, only brown ¡Oooly brown! Vale Bien, Aron Bien, bien Quietos ahí Quietos, quietos ¿Qué paso? Quietos, que me choco Quietos, que me choco Vale Ahora lo que tenéis que hacer es Es, es Alguno de vosotros Eh, pisarle al otro, ¿no? Ah, no Es que hay azul Espera, espera, espera Vale, vale, vale Es que hay una cosa azul Si piso aquí, ¿qué sale? ¡Agua! Ah, podéis ir por el agua nadando Vale, subir por el agua nadando ¡Ector Toys! Tírate, tírate al agua Subid nadando ¡Corred, subid nadando! ¡Corred, subid! ¡Ay! Os la he quitado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Héctor Toys? Aquí ¿Dónde está Ron? Vale, 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 vale Venga, azul así que Vale, ¡corre, corre, corre! ¡Que se acaba el tiempo! Vale ¡Uh, buenísima! Vamos a pasar a la primera ¡Aron! ¡No! Se ha quedado ¡Se ha quedado! ¡No! Si ya lo teníamos Y ese es el fácil en teoría, ¿eh? Nada Hay que volver a por él Hay que volver a por él Le damos en 3, 2, 1 ¡Vuelvo al agua! Vale, tú quieres Vale, yo marrón, tu azul Vale, pues venga, pasa Venga, pasa el primero ¡No, Aron, quieto, 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 Aron! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, Aron, quieto, quieto, quieto! ¡Abrame, abreme esta! ¡Ah, ah, ah! ¡Pido, vale, vale! ¡Ábrame, ábrame, vale! ¡Aron, sé que lo voy! ¡Vamos! Venga, pisa este, pisa este ¡Hector Toys! ¡Only Brown! ¿Vís aquí? ¡Hector Toys! Me estoy escribiendo Es que... ¡No, no, no! ¡Despermítate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aron, vamos! ¡Que si no nos vamos a tener que echar de grupo! ¿Uno? ¿Dos? No, no queremos, no queremos Dos y tres ¡Venga, abridme, abridme, paso! ¡Abridme, paso! ¡Abridme, paso que os abro yo! ¡Vale, marrón! ¡Vale, bien! Yo te abro, máquina ¡Only Brown! ¡Only Brown can active this! ¡This, this, 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 this! ¡Vale! ¡Venga, va, que lo tenemos, eh! ¡Y pum, vale! ¡Y pum, vale! ¡Vale, os abro aquí! ¡Venga, venid nadando! ¡Venid nadando, chavales! ¡Por las aguas eternas! ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Vale, y...! Claro, porque tierra más... ¡Eh, qué pasa aquí! Espera, que se me ha puesto una cosa aquí ¡Cancelad! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Cuatro segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bueno! ¡Lo que nos ha costado la primera pantalla! ¡Vale, nivel uno! ¿Nivel uno? ¿Hemos hecho nivel uno? ¿O qué hemos hecho? Sí, nivel dos Si nos ha costado el nivel uno, imagínate el dos ¿Quieres entrar a dos y a dos? Sí, y eso que somos tres, eh Y esto es para duos, eh Yo soy Xi'an, yo soy Xi'an Vale, yo soy... Yo soy... Eh... Pixel de este Eh... Rojo, ese es rojo Vale, ¿voy nadando? ¡Ah, me he hecho muertición! ¡Ah, hay que subir por aquí! ¿Cuándo? ¿Tengo que nadar? ¿Ahora? No, tengo que ir por aquí, ¿no? No, por ahí tiene que ir Xi'an Ah, no, quítamela, quítame la pantalla esta ¿No me la puedes quitar? Por ahí tengo que ir yo el Xi'an Ah, vale ¿Por qué ahora Aarón le da ahí? Ah, pero yo he pasado, eh Yo he pasado, eh Olican Lo hemos hecho mal, eh Lo hemos hecho mal ¿Por qué? No, porque me ha hecho pasar a mí Pero no a ti No, porque en teoría yo tengo que pasar por aquí No tú Vale, espera, espera Te abro, venga, pasa Entonces yo le doy aquí Ahora pasa Aarón Venga, pasa, pasa los dos Pasa los dos Yo los abro ¿Qué estoy abriendo yo esto? Pasa Aarón Ahora paso yo por este obis Vale, te abro, te abro Te abro por ahí ¿Te abro? Vale Te abro Vale, ahora tú dale a eso Ahora qué? Ahora yo os abro a vosotros Ah, vale, por aquí Aarón Aarón, Aarón, Aarón Sube Uy, Aarón se ha quedado a medias ahí Vale, ahora yo te quito los pinchos Héctor, dos Corre Subir, 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 subir Vale, ahora yo subí por el agua ¡Ay, los pinchos! Vale, ahora aquí Toma El rojo qué No, no, no Queda un segundo Espera, espera, espera ¿Os habéis pasado? ¿Os habéis ido sin mí? Sí Tienes que bajar Uy Ya está, ya está Uy, menos mal Ole, 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 ole Vamos al nivel 3, chavales Juego al equipo Uy, entre 3 ya podremos ya, eh Vale, buenísima Vale, vamos allá Orange Orange, tú Naranja o azul ¿Qué soy yo? Azul Tú naranja, Héctor Toys Soy yo azul Claro, así podemos hablar Porque como con Aarón No podemos hablar todavía ¡Oh! Aarón ya se ha ido Este tío va rapidísimo Vale, mira Aquí hay naranja Héctor Toys Ahí está naranja Enfrente Ahí enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, ahí Tengo que mirar Ahí enfrente está naranja Y aquí Aarón ha ido al azul Pero no sé qué hace ese azul ¡Ah! He hecho muertición He hecho muertición Me he caído Me he caído a las cosas estas A ver, dale a naranja ese A ver Espérate, ahora me caigo yo Uno de dos Vale, vale, vale Paso ¡Ahí! ¡Tenéis tiempo! ¡Tenéis tiempo! ¡Tenéis tiempo para pasar! ¡Tenéis tiempo para pasar! ¡Tenéis que venir corriendo! ¡Tenéis que venir corriendo! ¡Tenéis que venir corriendo! ¡Hasta aquí! Espera 7 6 5 4 3 2 1 0 Vale, darle otra vez Darle, darle Y venir corriendo ¡Vale, correr, correr! ¡Corre, correr, correr! ¡Corre, correr, correr, correr! ¡Aarón, corre! ¡Aarón, corre! ¡Tenéis 20 segundos! ¡13! ¡Corre! ¡12! ¡10! ¡9! ¡No, 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! Sí, porque me gusta contar rápido Vale, orange Vale, paso, ¿eh? Paso por aquí Vale, le doy al azul Y tendremos tiempo, ¿no? Vale Preparados No, no, no Pero ponme el orange Que si no, no puedo pasar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me he muerto ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Porque la has quitado Y me he caído Y me he muerto No, yo no he quitado nada Y si yo no he hecho nada ¿Y ahora qué hago yo? Yo no puedo salir de aquí, ¿eh? No puedo salir de aquí No, no, quédate ahí, quédate ahí Ahora voy ya por ti No voy ni por el cielo Vale, Aaron ya lo ha dado Hay que darle al azul Y al naranja A la vez Y poner el lila, ¿o qué? ¿Cómo va esto? Vamos, quince Catorce Me he muerto, me he muerto ¡Hala, hala! Llega, 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 llega Llega, 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 llega Sien, nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Salta Salta ¡Hala! Qué susto Vale, eh... ¿Qué tengo que hacer? No, Aaron ¿Dónde está? Y hay que darle al lila Aquel de allí, ¿no? ¿Qué hago yo con este azul? No lo entiendo Ah, pongo una cosa aquí A ver, espera Que cruzo, eh No te quites No te quites Y por aquí, ¿qué hay? ¿Y este quién era? ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Eso me ha pasado a mí antes Justo eso ¿Por qué? Ahora, pasa tú por el naranja ¿Ah, pasa tú por el naranja? ¿Y qué tengo que hacer en el naranja? ¿Dónde tengo que ir? Porque ahora, ahora ayudas a Aaron Ah, vale, 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 vale Voy, 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 voy No, me he dicho muertición Aaron también, creo, eh Aaron, tú también, eres tú ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué somos tan torpes ahora? ¿Que lo estamos haciendo? Vale, es difícilísimo esto Voy al naranja, eh Voy al naranja Voy al naranja Voy al naranja Voy al naranja ¡Hopale! ¡Hopale! Muy malos somos No, no somos malos Somos, eh... Somos difíciles Difíciles ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, vamos! ¡Hopale! 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 ¡Corre, Aaron! ¡Corre, Aaron! ¡Corre, Aaron! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Doce! ¡Once! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¿Y ahora qué? No sé qué hay que hacer aquí, eh A ver, ¿quién es naranja? Yo Vale, ¿pasar a darle al azul? Yo no puedo pasar ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Que tenemos tiempo! ¡No os muráis ahora! ¡No, Aaron! ¡No! ¡Nos hemos muerto todos! Menos Aaron ¡Ahora! ¿Qué ha pasado? Ya no somos muertos Oye, que soy naranja Vale, voy a naranja Somos muy malos, eh Somos muy malos Somos difíciles Somos difíciles de comprender Porque esto es muy difícil Esto es muy complicado Vale Tres, dos, uno Listo ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Ecisiete! Es que seamos malos Es que nos gusta interesar Nos gusta hacernos los rechulitos ¡Los rechulitos! Once, diez, nueve, ocho Siete, seis Seis, cinco Corre Aaron a la azul Espera, espera No le des aún No le des aún Vale Ahora, eh Tortoise, pasa Aaron, no te quites No te quites Vale, corre, corre Tortoise No, Aaron No, no Aaron, no te quites Corre, Tortoise Corre, corre, corre 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 Aaron Estamos, estamos, estamos Ah, no Le he quitado a Aaron Le he quitado a Aaron Vale, he sido yo Vale, vale, vale Vale, vale Ahora lo entiendo Ahora lo he entendido Vale, yo soy naranja Lo he entendido Tenemos que pasar todos Tenemos que pasar todos a la vez Vale ¿Dónde estáis? Eh, perdonadme Yo no puedo pasar sin vosotros, eh Hola Hola Ah, igual sí Igual no, ¿no? Ah, no Me he muerto No puedo pasar No puedo pasar Pero tú tienes que hacer el lobby ese Tienes que hacer el naranja El naranja ese de aquí Uopale Sí, tienes que hacer el naranja ¿Estáis todos? Vale Yo sí Vale Venga, tres, dos, uno Darle, dale Tiempo, tiempo, tiempo Vale, ahora lo he entendido, eh Ahora lo he entendido No Me he hecho muertición Pero me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Tranquilos Tranquilos que llego Tranquilos que llego Corre, Aarón Corre ¿Cuánto le te queda? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vale Vale, yo tengo que esperarlos a todos Vale, yo tengo que esperarlos a todos O sea, azul, pasa Vale, cuando vengáis todos Vale, ahora Héctor Toys Pasa tú Vale Dale Corre, corre, corre Vale, corre Aarón Corre Aarón 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 Corre, 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 corre Diez Nueve Ocho Va, que nadie se muera Siete Seis Cinco Cuatro Sí Buenísimo Ale Ole, ole, ole Siguiente Madre mía Qué difícil Qué difícil Ole, 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 ole Ole, ole, ole Dificilísimo Volver atrás ¿Esto qué es? Bobina Upsia No puedo ¿Esto qué es? Blanco o gris Yo soy gris Oh, con cuatro victorias podemos comprar un huevo ¿Un huevo? ¿Tú estás? Aquí Nos hemos metido en el obi Ya, estamos listos Yo no, yo estoy aquí fuera ¿Qué dices? Yo soy gris Estoy aquí a tope Yo estoy llegando ya casi arriba Madre mía Un poco común Dale, blanco Dale al blanco otra vez Dale al blanco Más, más No, no, no Dale, dale, dale Que tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar Blancos Vale Quita y dale ¿Y qué ya te he dado? Quita y dale Quita y dale Quita y dale Quita y dale ¿Qué estáis haciendo? Héctor Toy, ¿dónde estás? Yo estoy fuera ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? Del nivel Ahora he entrado Ah, vale Pues venga, dale Tengo una mascota Soy gris No, no, blanco Blanco, ponte blanco Ponte blanco Ponte blanco Que si no, no, no No me entero Vale, dale al blanco Dale otro Dale otra vez Y quédate Vale, déjala ahí Déjala ahí Vale, ahora sí Ahora yo pongo gris Subir por la escalera Subir por la escalera Ahora sí Madre mía Qué lío me estamos liando Estáis liosos, liosos ¿Estáis subiendo O no por las caderas gris? ¿Estáis subiendo? Sí, porque es muy larga Ahora vale Yo tengo ahora Una mascotita Y está aquí, vale Sube, Aaron Sube Vale, perfecto Saltar esto Y esa mascota ¿Dónde la has sacado? ¿Y por qué no tengo mascota? En cuatro victorias Puedes comprar una mascota Vale, voy a darle al gris Vale, voy a darle al gris No, tú no puedes Te lo doy Uy, que me caigo Tú no puedes Voy a darle yo No, es verdad, es verdad Porque hay dos grises Y un blanco Gris Gris Hay una piedra ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la piedra? ¿Qué le pasa a la piedra esa? Vale, la piedra aparece aquí Si le damos ¿Y entonces? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer con esta piedra? ¿Alguien lo sabe? No sé Yo estoy encima de un morado A ver, cuidado A ver, qué hace el morado Cuidado, quita, eh A ver No hace nada No entiendo Ah, ya sé Vale, vale, vale Adiós ¿Qué hay que hacer? Me he de meter por un sitio ¡Ah! ¡Hala, hala! Me he de la piedra No me habéis pegado ¿Pero quién ha sido? Sí, me ha dado a tope Ah, tú tenías que saltar Hacia el otro lado Vale, vale, vale Sí, tenía que saltar abajo A un sitio Vale, venga, blanco, dale Lo que no sé es que hacen las mascotas Súbeme, súbeme Nada, no hace nada Te acompaña Venga, súbeme, súbeme Ah, sí, tengo Soy más rápido que vosotros Súbeme Otra, Aron, otra Otra Vale, vale A la siguiente 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 ya Siguiente Dale Dale al botón blanco A la puerta Vale Al siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Vale, vale Subo la escalera Vale, subir por la escalera Cuando sea a punto de llegar Me avisa el Tortoise Tres Dos Sube primero Sube primero Aron Sí Se va a caer No te habéis caído Chilitos Venga, subir, subir Subir Qué malvado eres Qué malvado eres Esto es una broma Que voy a hacer Ateniendo Mira, mira Vale, vale, vale Subir, subir Perdón, perdón Perdón Yo tengo una vez la piedra Y tú tienes que lanzar la piedra No, no No, no La piedra ya está puesta Ah, ya está puesta Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Pues no sé ¿Qué hay que hacer? ¿Pero está puesta a dónde? No sé, no sé Está puesta aquí Pero no sé cómo se hace Y está apretando El, 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 el Morado ese ¿Y por dónde hay que ir ahora? Ah, ya sé, ya sé Abajo Abajo No ¿Qué hay de abajo? ¿Qué hay? No lo veo Ah, la puerta La puerta morada Vale, vale, vale La puerta morada No No entra No entra No entra la puerta ¿Qué tratáis? Claro, porque ahora Ahora hemos de De No sé Pues si está el botón Morado dado, ¿no? No No, porque no está presionado No está presionado Ahora habéis de spawnear Habéis de spawnear Otra piedra ¿Otra piedra? Vale, pues no Pero tenéis que venir a ayudarme Yo no puedo subir ahora Bájate, Tordoy Bájate a ayudar Corre Bájate a tirarme aquí Con el blanco Only white Only white Activities Vale, espera, ¿eh? Uno Vale, el siguiente Vale Siguiente Vale Siguiente Vale Escalera Escalera ¿Qué te pongo? Buenísima La escalera La escalera Le, le, le Ay, espera Es que si salto Se quita la escalera Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Vale Vamos Vamos a tope Es nuevo a ti ¡Wow! Chicos, dejadme en los comentarios ¿Cómo lo hago para hacer un Discord Donde os podéis conectar Y así podré hablar con vosotros? Hola Pop, pop, pop Vale Hay que poner otra piedra ¿No dices? ¿Otra? Sí Me han dicho Que has jugado un juego De estos Y que da de súper miedo El dos Da un miedo Que flipas Bajar, bajar, bajar Corre, corre No, no Que se ha ido la piedra Se ha ido la piedra ¿Está abierta la puerta? No, ahora no Vale, dale ¿Ahora está abierta? Corre, corre, corre ¡Más dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Corre, Aron! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Conseguido! No, Aron no lo ha conseguido Aron, ¿dónde estás? Chicos Hemos perdido Hemos perdido, Aron ¡Hemos perdido, Aron! ¡Lo siento, Aron, amigo! Vamos a ayudarlo Vamos a sacarlo de ahí Ahora lo ha entendido Hay que Hay que Hay que darle a tope máquina ¿Dónde está, Aron? ¿Aron? ¿Dónde está? No sé dónde está ¡Héctor Toy! ¡Me he vuelto a meter al cuatro! ¡Héctor Toy! ¡Me he vuelto a meter al cuatro! ¡Hay que ayudar, Aron! ¡Madre mía! ¿Pero en qué líos os metéis? Es que Aron se ha quedado atrapado Vale, una Dos Vale Tres Me estoy subiendo para arriba, Héctor Toy Vale ¡Voy para arriba! ¡Vamos, Aron! ¿Dónde estás tú, Héctor Toy? ¡Cómprate otra mascota! ¡No! ¡Me ha quitado la escalera! ¡Ah! ¡Me ha hecho la troleada el tío! ¡Me está haciendo la troleada! ¡Hala! Tengo culo de robot ¡Oye! ¡Tate quieto! Que no llego nunca ¡Aron! ¡Bandido! ¡Bandidoriano! Me está haciendo Lo que yo le he hecho, ¿eh? Me está devolviendo mi propia moneda ¡Bien! ¡Vamos, Aron! ¡Vamos allá! Vale, salta 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 Ponle, ponle que hay que ir rápido Hay que ir rápido, Aron Hay que ir rápido, ¿eh? Cuando espabone la piedra Yo le pego el ventilador Y hay que ir rápido, ¿vale? Vale ¿Está la piedra ya? Tres Dos Uno ¡Corre, Aron! ¡Corre! Cuatro Tres Dos Uno ¡Bien! ¡Conseguido! No No sale ¡No sale! ¡Aron! Chicos Hemos perdido a Aron En el nivel 5 En el nivel 4 Así que Héctor Toys ¡Vámonos al nivel 5! ¡Aron! ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¿Tú qué eres? Hay una mascota gratis ¿Gratis? Los blancos no pueden ser más ronda Y blancos Pero tienes que salir del juego Y darle like En buscar una mascota gratis No quiero salir del juego ¿Y por qué quiero un like yo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Mira yo tengo una estrella amarilla? ¿Quién es verde? Si nadie es verde Ah, yo soy blanco, vale Soy blanco, soy blanco Voy, voy, voy ¡Ah! Hay un botón blanco para mí Hay un botón blanco para mí Espérate, 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 espérate Una, dos, tres, cuatro, vale Le doy al blanco Le doy al blanco Vale, que hay una bola de nieve Estoy tirando una bola de nieve, Tortoise Que le da al rosa Vale, pues ahora hemos de hacer un pequeño parkour Vale, pues vamos allá ¡No! Me he caído Me he caído, chavales ¿Sigue el parkour puesto o va por tiempo? No va por tiempo, no lo pone, ¿no? Vale, vale, vale Yo creo que lo consigo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué has hecho tú? ¡Oh, qué rápido! ¿Eres haciendo parkour? ¿Morao? ¿Morao? No, rosa, rosa Esto es rosa Mucha experiencia en parkour Vale, ahora que he morado Tienes que ir al otro lado Y tengo que venir corriendo, ¿eh? Pero espérame, ¿eh? ¿Esto irá por tiempo? No, 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 no No irá por tiempo Vale, doy al blanco Le da al blanco Ah, vale, bola de nieve Vale, quita eso, quita eso Que tiro la bola Y la bola que le da Al azul Vale, ponme, ponme, ponme otra vez Vale, vale, vale Hemos abierto la puerta azul, ¿eh? Hemos abierto la puerta azul Quieto, quieto, quieto No, no, no Quieto, quieto Casi me caigo ¿Qué haces? Chalao Vale, yo pongo la marrón Ah, no Only brown O sea, solo puedes hacerla tú esta ¿Y cómo te pongo yo? ¿Cómo te hago? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Me pones tú el morado Yo paso Ah, yo te lo puedo poner Ah, vale, vale, vale Es verdad, es verdad El morado lo podemos poner los dos Vale Te lo pongo, vale Pasa Dale al brown Brown, John, brown Ah, vale, trae esto para ponerlo aquí encima Corre, si vamos a pasar los dos Madre mía, qué difícil, ¿eh? Qué difícil Hay que pensar un montón, ¿eh? Son super puzzles de trabajo en equipo, ¿eh? Hemos perdido aaron por el camino, chicos Me sabe fatal Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, y aquí tenemos que subir Yo en tu cabeza Ven, ven, ven Ya se mueva este Ven aquí, chavalito Ven aquí, chavalito Acércate a la pared No, no, al revés Al revés Que yo soy el blanco Vale, salta, 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 salta Salta, salta Vale, ya está Vale, blanco ¿Puedes subir? Ah, no, ¿te tiró una bola de nieve? ¿Y para ahí qué es la bola de nieve? ¿Para subir de encima? Para subir, claro ¿Te puedes subir encima de la bola de nieve? Te puedo tirar más, ¿eh? Te puedo tirar otra, toma No, no, solo puedes tirarme una ¿Has desaparecido? Me ha desaparecido la otra Ha desaparecido la otra ¿Y ahora qué hará? ¿Cómo subes? Ay, pero qué Pásame otra ¿Por qué la tiras? No la tires Se cae sola Es que hay un mosquito aquí ¡Ay, no! ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¡Aron, ven! ¡Ah, mira, he encontrado a Aron! ¡Hector Toys, espera, que vamos a ayudarte! Ven, vamos a ayudarte ¡Hector Toys! Tenemos aquí a Aron Espérate, vamos a ayudarte ¡Hector Toys! ¡Aron, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Aron? ¡Ay, me he caído! ¡Ah, estás aquí! Vale, vale, vale Yo blanco, tú marrón Hemos vuelto a perder a Aron Lo hemos vuelto a perder, chavales No sabemos qué hacer con Aron todo el rato Lo hemos perdido otra vez Este chico se pierde todo el rato Pero ¿por qué lo perdemos? ¡Me sale fatal! ¡Es mi amigo! No se puede perder a un amigo ¿Qué te pasa? ¡Oh! 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 ¡No! Me he matado Vale, eso no pasa nada Porque ahora el parkour ya está hecho Vale, vale, vale Vamos allí Vamos allí ¿Dónde está Aron? ¡Aron! ¿Qué veis? Esto no puede hablar Tengo que hacer un algo de Discord, ¿eh? Un Discord tengo que hacer Para poder hablar con la gente, ¿eh? Vale, 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 vale Mira, qué fácil era pasar Mira, ahora, suelta esto Suelta esto Ah, yo puedo ir por la escalera aquella Claro, tú puedes ir por la escalera ¡Hala! Pues vaya a echar a nada ¿Y para qué sirve tanto rollo, entonces? Vale, voy a tirar la bola Hacia ese ¡Pum! Ah, bueno, sirve para ahora para pasar Vale, pónmelo Que si no lo paso ¡Ah! Pónmelo, que si no lo paso Pónmelo, pónmelo, pónmelo Que si no, no puedo volver No puedo volver, no puedo volver Vale, yo soy el blanco Tú el marrón Vale ¿Ves tú, marrón? ¿Ves tú, marrón? Vale, tráete la caja ¡Aron! ¿Dónde estás? ¡Aroncito! ¡Amigo! Vale, 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 vale Tráete la caja Tráete la caja Tráete la caja Sí, 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 sí ¡Oh, oh, oh! Vale, ponla aquí Ponla aquí encima ¡Apreta! Vale, ya está Vamos Vale Oye, ¿y si tiras una caja? Ven, pon una caja Pon una caja aquí Ven No, ¿por qué te has tirado? Mira, ven, ven, ven Tira una caja Será más fácil Claro, sube, sube Sube, sube, sube Pon una caja aquí Y subimos desde la caja Y no hace falta tanto rollo ¡Claro! Yo creo que desaparece ¿No? ¿Por qué va a desaparecer? Mira, está aquí Por aquí ¿Tú crees que llenes ahora? No, ya vamos Ah, no ¿Y dos cajas? Tampoco, ¿no? No puedo spawnear dos cajas Ah, pues De la caja marrón A la bola blanca ¿No? Claro Pon la bola blanca Al lado de la ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Pon la bola blanca Al lado de la caja marrón Pon, 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 pon Vale Porque si no, la bola blanca Tampoco te podrá subir, ¿no? ¿O sí? No lo sé Ah, sí, sí puedes Ah, pues está, está, está Tratando ahí, súbete ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que pasárselo! ¡Hay que pasárselo! ¡Ups! ¿Qué haces, qué haces? ¡Que se te cae, que se te cae, que se te cae, que se te cae! ¡Eso estoy, estén atentos! Madre mía, es dificilísimo esto, ¿eh? ¡Es dificilísimo, chicos! Dejad en los comentarios Si jugáis a estos parkurs Con vuestros amigos Estos parkurs tan dificiliosos Vale, ahora sí Sube, vale, vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Ah! ¡Bien! ¡Hola! Tengo 12 victorias ¿Dónde está Aron? ¡Aron, buen amigo! Aron ha desaparecido ¿Estás comprando una mascota? ¿Qué mascota me puedo comprar, yo? ¿Dónde están las mascotas? ¡Ala, no! Aquí no hay mascotas Aquí hay coronas No, yo no quiero coronas No, no, no No compres nada ahí Aquí Aquí ¡Hola! ¡Hola! Quiero comprar este No puedo No me dejan comprármelo Sí Quiero abrir un guapo ¡Ah! Pero te sale la que te sale ¿O te sale la que has elegido? ¡Hola! Me ha salido un gato común ¡Hola! Ahora no se ha ido No, está aquí Está aquí Está aquí Ahora no está aquí Está aquí Lo estoy viendo Está aquí Vale, vamos, chicos Vamos al nivel número 6 Hay que llegar al nivel 9 Vamos Que nos quedan 4 niveles Vamos allá Nivel 6 Pero y estas recompensas Y estos de aquí Vamos al nivel 6 Hector Toyback Tenemos que llegar al nivel 9 ¡Corre! Corre, 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 corre Vale, yo soy blanco ¿Y quién es morado? Espérate, espérate Que aún no he llegado Nivel 6 Vamos Vale, estamos aquí ¿Aaron ha venido? Vale, dale, morado ¿Ahora qué? Uh, vale Blanco ¿Dónde estás? Corre, 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 corre Espera, espera Se me ha acabado No, no 12 segundos Corre, 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 corre Todavía tienes tiempo ¿Qué haces? No sé qué hacer Por ahí Por el filo del otro Creo que está muerado Ahora, se ha caído Ahora, 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 ahora Venga, va 17 Sí, por el filo, ¿no? Por el filo de ese ¿No? No, no, me muero Ah, no Mejor tengo que volver yo contigo, ¿eh? No lo sé A ver Ponme el morado No, pero no puedo volver yo Ah, sí, he vuelto Vale, espera, espera, espera Pues voy a poner esto Y te caes Te caes todo el rato ¿Por qué? No sé ¿Qué hay que hacer? A ver, espera, ¿eh? Ponme el morado Ah, no Que tengo que ir de sitio en sitio Vale, ahora lo entiendo Mira, espera, espera, espera Vale, uno Vale, le doy Vale, lánzame al siguiente ¡No! Me he caído Me lo has quitado Me lo has quitado Y me he caído No, 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 no Vale, creo que lo he entendido Vale, ponme el primero, ¿eh? No me lo quites Vale, blanco Espera, ¿eh? No le puedo dar Vale, no me lo quites Vale, ahora Cambia No estoy ahora ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Ah, que hay otro Hay otro blanco aquí Vale, dale Dame, dame que vuelva Ahora, ahora, ahora Puedes pasar, Héctor Ahora puedes pasar Podrías haber pasado Estaban los dos abiertos Vale Ahora lo entiendo Madre mía, qué difícil Tengo que darle primero al de arriba Y luego al de abajo Vale, espera Ponme este Ponme este Vale, espera, ¿eh? Espera que se acabe ese Vale, pongo este Y te pongo al de abajo Ah, no, estoy en el de abajo Espera Tengo que subir al de arriba Estoy en el de arriba, vale No, estoy en el de abajo O sea, no Estoy en el de arriba Vale Vale Vale, ahora, ahora, ahora Pasa los dos Pasa los dos ¿Está puesto o no? No, no está puesto ¿Y por qué no se pone? Porque has puesto las columnas Pero no las encendido Ah Madre mía, qué difícil es esto Madre A ver, pues ponme otra vez este Que tengo que volver ¿Qué difícil? Ponme este Que tengo que volver arriba Ponme este Ponme Vale, a ver dónde estoy Madre mía, vaya lío llevo Vaya lío llevo Estoy en blanco Vale, ponme este de aquí Vale, voy Ahora Vale, estoy en el de arriba Espera, eh Y pongo Ahora, ahora, ahora Ahora está puesto Vale Te pongo el otro Vale, ahora Puedes pasar Espera, ponme, ponme, ponme Te vuelvo contigo Te vuelvo contigo Y me lo paso yo también Si no, no puedo pasar, ¿no? Ahora, ¿tú qué haces ahí? ¿Ahora cómo vuelvo yo? ¡No! ¡No! Espera, yo tengo que volver contigo, ¿no? ¿O qué? Sí, pero suicídate, ¿no? Que será más fácil Ah, vale, 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 vale Venga, voy Espera, ¿eh? Ah, espera, que he vuelto abajo Uno Dos Vale, voy Vale, voy, 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 voy No, no, no me suicida, no Me caigo, me caigo abajo Me respawneo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Parkourito que viene Ah, ahí tienes que haber almorado tú del fondo, ¿no? Es para ti este parkour Yo no hay ningún blanco aquí No hay ningún blanco Ahora yo te enciendo Ahora yo te enciendo A ver Sí que tienes que hacer parkour Vale, 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 vale Voy, 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 voy Voy, voy para aquí Voy para allí ¡No! Me he caído ¡No! Vuelta a empezar Vente para aquí, chaval Vente, Tortoise, corre, ven Vente, tira acá Aron se ha vuelto, Aron se ha vuelto, ¿eh? Aron a lo mejor, Aron vuelve ¿Dónde está? No sé dónde está Vale, pónme este, va Este ya lo tenemos Este ya lo sabemos cómo es Espera, no, este no No, pónme, pónme, pónme Sí, este sí No, no, este no No, que me falta el de arriba Que tengo que ir arriba primero Vale, quieto, aquí Espera, espera No, 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 no Que me he vuelto a bajar Pónmelo, 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 pónmelo Pónmelo, pónmelo Vale, no 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 me lo quites ¿Pero qué haces mal yo aquí? Pónmelo Ahora Vale, quito, vale Vale, ahora lo tengo, ¿eh? Vale, voy Una ¡Ah, no! Espera, no, 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 no No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Vuelve, vuelve, vuelve Y creo que había otro botón blanco Espérate A ver, espérate Pero ese botón blanco no sirve para nada ¿Por qué? Porque eso solo sirve para las columnas Que las columnas no sirven Chúrame al de arriba No, al de arriba, al de arriba, al de arriba No Vale, quieto, quieto Quieto Vale, dale, dale, vale, vuelvo Corre, corre, corre Voy, 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 voy Tres Así que muy rápido, muy rápido, muy rápido Muy rápido, muy rápido Llego, no, llego, no, llego Cinco ¡Ah! Cuatro Tres, dos, uno ¡Uh, uh, uh! ¡Pon los pelos! ¡Pon los! A ver si me quedo Muy épico Muy épico ¡No, no! ¡Me has tirado! ¿Por qué te has puesto en mi cabeza? ¡Hala! Vale, volvemos otra vez Madre mía, qué malos que somos Has sido tú, Caswell Vale, ponme el rojo de Fuxia este Ponme el Fuxia Vale, voy No, pero no me lo has puesto Ahora te lo he puesto Vale, una Dos Venga, vamos a pasarlo Cinco Dos, ahora te tiras al agua No, no, sí, ya estoy Estoy viniendo, estoy viniendo Sí, sí, voy nadando Estoy nado más rápido Que una ballena orca Una ballena gorda No, no te tires Corre, te da tiempo Te da tiempo, te da tiempo Te da tiempo No, no te da tiempo No, no me da No te da tiempo ¡Pringuele! Vamos allá Oye, va, queríamos llegar Al nivel nueve No vamos a llegar Ni al nivel uno Eso es verdad No, no, no Vale, vale Eso es opción Uno ¡No! He puesto las columnas Me he equivocado Vale, ponme esto Ponme esto Ah, no, no, no Bueno, con las columnas Con esto sirve Porque yo puedo saltar aquí Y de aquí pues no llego Pues no llegas Pues ponme, ponme esto Ponme esto Ponme esto Que le ha molido a parda Va, va, va Hay que hacerse este nivel Al menos, eh No, pónmelo, pónmelo Pónmelo Porque me lo quitas Ahora Uno Dos Venga Dos Ahora baja tú Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Y abajo, abajo, abajo Estoy yendo, estoy yendo Ahora sí, eh Vale, lento Máxima concentración en el parkour, eh Máxima concentración en el parkour El parkour más peligroso Que hemos hecho en la vida A mí lo que me salen fatal Son las curvas Uy, uy, uy ¿Vale estoy? ¿Me meto aquí o qué? Me meto, eh ¿Y ahora dónde estoy? Vale, tengo un blanco Ah, vale Hola Ahora hay que volver O sea Ahora tendríamos que ir Tendría que volver yo A bajar corriendo Y tengo veinte segundos Ah, no Tú tenías 20 segundos para darle Al No, ya no Espera, ya no Te quedan 5 solo 4, 3, 2, 1 Y yo de aquí como vuelvo Ah, pero espera, yo tengo que volver Le doy y vuelvo Vale, tranquilo No, no me lo quites Vale, estoy Vale, vamos Qué difícil tú Madre mía, este es el parkour más difícil que hemos hecho nunca Este juego es dificilísimo Corre, corre Vale, 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 estoy, estoy, estoy Corre, corre, Ventu, Ventu ¿Y tú cómo vienes? Ahora Vale, vamos, vamos, vamos Que no entra, que no entra Hola Por los pelos Vamos, nivel 7 Vamos, nivel 7, nivel 7, nivel 7 Hay que llegar al nivel 9 Hay que acabarse una plataforma entera Una plataforma entera Nivel 7 Vamos, Aron ¿Dónde está Aron? Yo soy negro Ya estás ahí Yo soy amarillo Hola, somos como abejas, eh Uf, uf, uf ¿Para qué te tiras? Se supone que hay blanco Ah, vale, vale, no, 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 mira Ahora te muestro las buenas Te muestro las buenas Te muestro las buenas Esta, esta, vale, 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 vale Ahora sí Buenísima La otra Tienes que ir haciendo como así Qué bueno que soy Qué bueno que soy Por favor Vale, ahora quieto, 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 quieto Boa, boa, boa Pues yo no soy tan bueno, eh Yo estoy ahora mismo en, en Vale, acción absoluta Uf, vale Amarillo ¿Qué te he puesto ahora? Ah, vale, las columnas esas Este me gusta más Este es más normalito Vale Vale, por ahí Por ahí Me he caído Me he caído Vale, negro ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¿Cómo paso yo por aquí? No, me... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he caído? No lo entiendo Ah, porque tienes que pasar por aquí al lado Vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Pues dame el negro ¿Qué sé qué has de hacer ahí? Dame el negro Vale, vale Espera, espera, espera Soy yo el amarillo mejor ¿Por qué? Porque yo ya sé qué vamos a hacer ahí Ya sé qué vamos a hacer ahí arriba Pues que yo soy amarillo ahora Me cambio negro Ahora soy negro Ahora soy black Black eyed peas Men in black Men in black Black eyed peas Pop 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 Al, 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 al Es difícilísimo Si no llega el muñeco casi ¡Ay, que me quemo! Vale Te pongo el negro Corre, pasa No, no, te tires No, no, pero déjalo Déjalo Sí, sí, vale, vale Te la aguanto, te la aguanto Te la aguanto Va, que el malo era yo, eh El malo era yo Vamos, vamos Pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Corre Concéntrate Uy, sí Soy muy bueno Concéntrate, concéntrate Venga Boom Boom Pero qué Pero ala Oye Pero no era buenísimo Traicionero Sí, pero en parkour es difícil Esto es muy fácil para mí Ah Pero no Pero salta poco ¿Quieres que sea yo el amarillo? No, 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 no Y me explica lo que hay que hacer del negro Es que yo no lo sé No lo he visto ¿Eh? ¡Hala! Jolín, vamos a estar aquí una hora Oye, tú Venga ya, pesado Voy a hacer el amarillo yo, eh Vale, ya está, ya está Vale, me concentro Una Dos Tres Hala, vale Soy el amarillo Soy el amarillo No, 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 no Soy el amarillo Ponte el negro Vamos Ponte el negro Venga, ponte el negro Tramposero Es un tramposero Qué bueno que soy Corre, pasa, venga Yo soy bueno en los difíciles En los fáciles, no Pero qué difícil es Es más difícil Este que el otro Vale Vale, quieto Ahora me caigo yo por listo Hop, hop, hop ¡Ay, ay, ay! Casi me caigo Vale, espera, eh A ver Por listillo Por listillo Vale Toma, ya te lo he puesto Te ha puesto, venga Y ahora ¿Por dónde tengo que ir yo? ¿Por qué dices ¿Por dónde tengo que ir? ¿Ves que hay como Un sobreborde? Sí, por el filo he ido antes Pero me he caído Pues tienes que ir Pero muy, muy, muy Por el filo Súper pegado al filo Sí Pues así he ido antes Y me he caído ¿Ves? No puedo, no puedo salir No puedo pasar Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Tienes que ir por el otro lado Tienes que ir por el otro lado No, no, no Tienes que ir por el otro lado Ah, vale, vale, vale Que había que ir por ahí Cuidado, cuidado con lo rojo Que te mata Ah, vale, tenía que llegar hasta aquí Ah, venga Y así me quemo Y así me quemo Y así me quemo Y así me quemo con un alambre de esos Vale, buenísima Nivel 8 completado ¿Qué nos queda? Ah, no, nivel 7 Vamos al 8, vamos al 8 Vamos, y Aarón Aarón, amigo Me compro un huevo No, déjate de huevos Vamos al 8, vamos al 8 Otro oso Otro oso Vamos al 8 Cuando acabemos el 9 Nos compramos un montón de huevos Va, compramos todos los huevos de vez Vale, chicos Vale, soy el gris Soy el gris Vale, Esteban Vamos con el 8 Es de tiempo Es de tiempo, sí Es de tiempo Es de tiempo, eh Vale, espera, espera, espera 3, 2, no, no Ahora, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me he muerto Me he muerto por la cara ¿Qué cara? Vale, gris Vale Vale, corre, corre, corre Corre, corre, corre Dale otra vez al botón Vamos A correr, a correr, a correr Dale otro botón Me, 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 me ¿Pero por qué te mueres todo el rato? No, no, no me he muerto Estoy ahí, estoy Estoy abajo ¿Dónde estás? Vale Vamos Para que esté fácil Vamos A ver, es que Es que, ¿qué? Me sudo la mano Entonces, pues Me sudo la mano Vale, vamos A la escalera ¡No! Me has empujado ¿Pero qué haces? ¿Por qué me empujas? Pero tiene otro Unos mandado te quedo Para empujarme, ¿no? Vamos allá Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he muerto? No lo he entendido Dis, vamos Uy Ala, me he muerto ¿Te han muchachado? Yo estoy a punto de la morición aquí, eh Ah, me he muerto Vale, espera Hay que ir a la vez Hay que ir a la vez Vale, vamos Venga, le damos Le damos Me he muerto Vale, pero sí Vuelvo, vuelvo, vuelvo Ay, 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 vale Última oportunidad, Héctor Toys Si no lo conseguimos ahora Abandonamos Yo he pasado Yo he pasado No, no te has pasado No te has pasado Vale, última oportunidad Venga, pon Vamos Vamos, última oportunidad, eh Si no, abandonamos el vídeo, eh Vamos allá Chicos, última oportunidad Dejadme el like Y ahora me iré a comprar Unas mascotas Porque es que yo Tú vas con dos mascotas Corre más que yo Y yo corro menos Dale a tu botón Dale a tu botón Nooo Me voy Me voy, me voy aquí ¿Quieres ir a la hora de la nivel? Sí, nada Chicos, dejad en los comentarios Si queréis que lo vuelva a intentar Vamos por el nivel 8 No hemos llegado al nivel 9 Porque somos unos mandriles malísimos Vamos a ver unos cuantos huevos Tengo 14 Tengo 14 14 cosas Vamos, confirmar Este va a ser por ponerte mascotas ¿Para qué te has puesto mascotas? Si las mascotas se ponen al final Oh Vale, tenemos un gato Vamos a abrir otra Vamos a abrir otra Vamos a gastar todas, chicos A ver qué nos sale A ver qué nos sale A ver, tenemos Otro gato Ay, mira, todos son gatos ¿Pero por qué? ¿Por qué tantos gatos? Yo no creo Es que más problemas tienen que salir, eh Vale, confirmar Ya está Última mascota Última mascota, mascota Buen like, buen like, buen like Suscribiros ¡Otro gato! ¡Hasta la próxima! ¿Pero qué pasa con los gatos?